Por la vuelta soy ciclista y bueno, soy veterano ya, no estoy para esto. Bien, pero como ciclista, ¿qué te parece esta vuelta? Espectacular, es muy linda en el sentido de que hay corredores de mucho nivel, gente que conoce los corredores, nos deleitamos viéndolos, porque hay niveles internacionales, yo vengo con mi hija y recién estaba nombrando los corredores que están corriendo en otro país también, y eso es importante, para el nivel del Valle levanta muchísimo. Bien, de Neuquén mencionaba, y se viene simplemente por este evento único, que digamos que es una fiesta. Sí, vine a ver la etapa, nada más que eso, vengo, termino la etapa y me voy. Y es divertido, o sea, me entretiene ver las carreras, es emocionante verlos cómo corren tanto tiempo. Si soporta el calor igual, no importa. Y sí, después de última un baño de agua fría, como siempre, como todos los años. ¿De acá de Allen? De acá de Allen. Contanos, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera? Y disfrutarlo en familia y suerte para todos. Bueno, sí, alentando a todo el equipo porque es una vez al año y disfrutarlo. Es muy lindo, junto a toda familia y es muy lindo la competencia. ¿Qué significa como allense tener esta fiesta del deporte acá? Es un orgullo tener esta fiesta. Ojalá que se siga haciendo y, como están diciendo, que sea una carrera hermosa, como todos los años. Esperando que lleguen bien todos, que todos los corredores lleguen bien. Y el entusiasmo de toda la gente, ¿viste? Yo no he andado en muchas partes, yo no he visto el entusiasmo que tiene acá la gente de Arsisto, Río Negro. Se dice que es la capital del ciclismo. Y por algo es, sí. Y antes era mejor porque teníamos uno que no le ganaba a nadie. Pero ahora, pero es lindo esto, para conocer gente de afuera, atraer. A mí me parece que está muy bien. Esperando todo el año este momento. Contanos, ¿de acá de Allens? Sí, de acá de Allens. ¿Qué es lo que más disfrutás como allense? ¿Qué es lo que más disfrutás de esta carrera, de esta fiesta? Bueno, qué sé yo, todo. Los preparativos, la carrera. Yo le estaba contando a las chicas que yo desde chica venía con mi abuela, como es la edad de mi nieta ahora. Y bueno, para mí es un... empieza la carrera, es un... tenemos que estar. ¿Favorito? No, no, todos. Todo bien. ¿El hongo no queda otra que bancársela? Y sí. ¿Por la fiesta, sí? ¿Difícil? Nada, nada. ¿Qué temperatura? ¿Sensación térmica del amigo en este momento? Como 40 grados. ¿Cómo se la banco? ¿Con agüita, con algo? Agüita, mucha agüita para ir atrás. Porque si no, esto es insufrible. Bien, ¿el puesto acá es como castigo o como premio? No, en realidad todos los puestos son medio complicados porque tenemos que desviar, contener a la gente. Así que... Sí, sí, justamente, sí, estoy esperando. Cuando hay momentos medio de declive, se duerme. Me voy, claro, alcanza un rato. Bueno, está bien. ¿Es parte de la carrera, disfrutar mientras? Sí, 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 eso es. ¿Reposera? ¿Qué es lo que más le gusta de la carrera? La carrera, todo, la gente, todo, con entusiasmo, todo. ¿Y de allá en usted? Sí, sí, yo soy hermano del que transmite la carrera. Antes estaba con él, el chaparría. Ah, bien, y ahora ya decidió sentarse acá al costadín. Yo no me llevo más el chofer. ¿Porque se duerme? Pues me dormía. Un día me dijo, me dice, anotame los que van ahí, yo iba a acompañante. Y yo me dice, anotame, miren, calen los que van ahí. Sí, sí, él va, sigue, sigue todavía, Eduardo. Sí, perdona, abandoné.